Buenas Cracks, un pío extrae Minecraft, estamos ya en el episodio 2 Y bueno, como veis, he puesto la madera correcta He cambiado el suelo, he limpiado un poco las hierbas Bueno, todo esto fuera de cámara En el capítulo 1 nos costó llegar Es verdad, encontramos el poblado ese Que no me quise quedar, pero... Porque me gusta... Me molaba más hacerte una casa, ¿no? Vale, hoy vamos a hacer la mina El minote Espera que me voy a hacer una pala Bueno, es de noche, vamos a sobarla Lo que pase después, lo averiguamos Tengo armadura y todo Que la chingué en el poblado ese de los huevos Me equivoqué y me hice 64 palitos Quería madera y me hice demasiado Bueno, me caí a la boca Voy a darle caña Un sitio bueno para... Para hacer la mina Tengo una idea, me voy a llevar la... La mesa Me voy a llevar la mesa Vale Perfecto Perfecto A ver La casa, la mina Me la voy a hacer por ahí A ver, hago así Tu, 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 tu Este ya lo haré fuera de cámara También creo que me lo voy a hacer aquí Que diga a mi nada Por aquí Aquí mismo, anda Venga Como siempre En escalera Para que no nos metamos En la lava Vale Si me puedo hacer Un pico, ¿no? Como mínimo Mierda, he dejado dos bloques aquí Loco, 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 loco ¿Qué cojones? No sé qué coña he hecho Pero bueno Y... Y... Y me voy a hacer ya No, no Cuando se me cabe este Vale, ya Vamos a hacernos un pico de De piedra Y otro pico De piedra Y vamos a darle caña a Ernie Vale, objetivo Encontrar Carbon Otro mineral Metal no iría mal Y... Pues eso Sobre todo Carbon ¿No? Porque necesitamos Antorchas Bueno Y coger un poco De piedra ¿No? Que iría bien también Mira, esto es Carbon Pero no veis un cagado Esperad A ver si os puedo poner Ajustes de vídeo Brillo Oscuro Está al máximo Sorry Espero que lo veáis bien Bueno Si no Ahora se enchufa una antorcha One moment Oh no, 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 no Cuánto carbón Me gusta Esto mola Había una vez Un minero picando Vale 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 No veo un pimiento Espera que me hago una antorcha Ah, por cierto El último día Bueno Como sabéis Como sabéis Hice El primer capítulo ¿No? Pero Tardé un montón En subir un vídeo En el canal Ya que estamos Como supongo Todo el mundo está En exámenes Finales Recuperaciones Y más pollas Y más pollas Del insti De la escuela Y pues eso Que no puede Traer vídeos Bueno Pero ahora le vamos A dar caña Que ya empieza el verano Chavales A alegrar esa cara Y los que Se os haya quedado alguna No pasa nada La vais a recuperar En septiembre Confiar con MVP Ya veréis Ya veréis Confiar conmigo Os metéis ahí Un plano de estudio Cuatro mierdas Lo miráis un poco A viciar Ir de fiesta A la piscina Y a liarla Joder Loco Cuánto carbón Bueno Esto ya lo picaré Tenemos carbón Qué más Podríamos hacer Voy a hacerme Un huerto Sí Ahí no encontramos Nada Queden por culo Y aquí pongo Esto Hostia Tú me he hecho daño Y todo Vale vamos a hacer Hostia que no tengo Carne podrida Es la solución La solución De todo es carne podrida Vale vamos a hacer Un huerto A ver si tengo Comida buena No es Teñasco Ya ver si tengo Espera que ahora Está podrida A ver Qué hacemos Con esto Vale Fail Así Tenemos ya Un horno Lo pondremos aquí Porque aquí Ampliaremos el baúl Supongo Lo voy a ampliar Ya Con estos Ocho de madera Vale A ver Voy a coger esto Esto Todo lo que pueda plantar Esto Y esto Y esto Y Un brote de selva Qué es esta Mierda Quieres ver un brote De mi selva Dejamos aquí El carboncite Vale me voy a hacer Una Una azada No Así tengo aquí palitos Palito que se Voy a dejar aquí Un par de palito De palito Que es que siempre van bien Joder Cógelos Neandertal No todos Y qué hago Vale Y nos hacemos Una azada De Roca mismo Porque Ya ves tú Y Lo quito Por 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 Esto Vale Dale Vamos a hacer aquí ¿Dónde había agua? No había agua Por aquí cerca Ahí está el poblado Ahora Que pienso Sabes Que podría Hacer ¿No? Podría Poner esto Aquí ¿No? Yes Me voy a hacer Otro Ya que estoy Vale Ahora sí Ahora sí Que sí Vale Aquí En el huertecito Este Vamos a Dejarlo Mira Tenemos arena Y todo Guay A ver Si no podemos Meter las cañas De azúcar Esta serie No va a ser Muy larga El objetivo De esta serie Es bueno Ir bastante Cheto Encantar Algunas cosas Ser ahí Nivel potente Encantar Tener bastantes Cosas Una buena Casa No esteñasco No seguiremos Haciendo No sé No más de De 30 capítulos Como mucho 20 No sé Ya veremos Cuando yo decida Vale A ver Hacemos Vale Ponemos esta aquí Joder Muy bien Chaval Se ha hecho Un maquinote Y Y los otros Por aquí Alrededor Tío Esto Ya lo dejaré Bonito Fuera de cámaras A ver Así Y por aquí Voy a meter Este Coño Es verdad Que cae Sin 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 Y a tomar por culo Vale Mierda Se hace de noche Rápido No Hop 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 Nunca sale la diferencia Entre una azada de diamante Y una de madera Creo que es Que llegas más lejos No sé Enchufemos A full A full No Hop 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 Necesitamos trigo para hacer pan Comida Y me la estoy jugando mucho Porque ya es de noche Y me va a venir Mordor Me estoy cagando ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se puede plantar? Pues que te den Muy buena esa, ¿eh? Que me venía justo Vale, voy para casita Porque Vale, ha quedado bastante bonito El huerto Aunque lo voy a dejar mejor Y... ¡Hostia! ¡Qué cojones! Mierda No, pues sabéis que no podremos dormir, ¿no? Me tendré de liar a hostias Tan, 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 tan ¿Quién pica la puerta? Está aquí MVP para abrirte Va a entrar Hace algún spawn drop aquí Spawn dropping No he dropeado nada, tío Que estén por culo A sobarla Vale, ahora voy a poner antorchas Alrededor De la casita A ver Siete 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 no hago con Una mierda con siete Antorchas Hup, hup, hup Y hup O sí, ¿qué hago? Vale, voy a poner por aquí Ahí ya está bien Que le den por culo Y qué más iba a hacer Vale, esto nada Esto no puedo Porque necesito Calabazas Ahí ya las plantaré Dejo la azada Y... Vale Bueno Eso es todo chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro capítulo Hasta otra Deo